¿Cómo se identifica a la lucha ambiental? Yo me identifico más con una mujer campesina de raíces indígenas. A partir del año 2006, entro de lleno a la lucha ambiental. Nuestro país, desde hace muchos años, adoptó una forma de producir la tierra, por ejemplo, a base de químicos en la agricultura, de venenos, como nosotros le llamamos. Nuestros ríos están altamente contaminados con insumos de la agricultura, por ejemplo, de la agricultura industrial, digamos, de esa que se produce con químicos, ¿verdad? Y bueno, es un deterioro ambiental muy sentido en El Salvador. Estábamos también viendo la amenaza de una posible explotación minera, ¿verdad? Esa fue la lucha que emprendimos allá por el año 2004, más o menos, y nos fuimos dando cuenta, pues, de que la minería es una de las causantes también de contaminación más aguda en nuestro suelo, causante también de división social que hemos vivido en nuestro país, porque a raíz de todo lo que se estaba viviendo en las comunidades, la división social, las amenazas, los asesinatos, que también hubieron asesinatos en el 2009. De hecho, pues, hoy en este mes de junio estamos recordando al primer líder ambientalista que asesinaron en Cabañas, en el departamento donde se iba a explotar la mina, y, pues, fue el primer mártir ambiental en nuestro país. Nosotros nos articulamos desde lo comunitario hasta organizaciones nacionales y formamos un espacio que ahora está presente todavía, que se llama la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Y así fue como nosotros fuimos enfrentando la lucha, con organización, con movilización, con incidencia, con comunicación. Junto con esto también se enfrentó una demanda internacional, porque las empresas mineras establecidas en el departamento demandaron al país, a El Salvador, porque no se les permitió explotar la mina. En El Salvador se está viviendo plenamente el neoliberalismo puro y crudo. Hay una amenaza latente hoy con que se revierta la ley de prohibición de la minería metálica. El país está abriendo las puertas a las multinacionales, cuando ya sabemos que hay un deterioro ambiental, que hay una crisis climática, que a esto debe de darle respuesta a un Estado, pero bueno, está atrayendo mucho a los inversores y bueno, están destruyendo nuestros pocos bosques que nos quedan. El Salvador ahora está siendo presentado ante el mundo como un país donde acaba la violencia, pero la violencia tiene un costo en El Salvador. Por ejemplo, hay 80 mil personas presas. Han habido fondos de nuestros impuestos del pueblo salvadoreño para construir megacárceles, cárceles increíblemente grandes. Hay más de 300 personas muertas en las cárceles, de eso no se habla en El Salvador. Hay una cantidad también de personas inocentes presas también, porque no se hace el debido proceso. Estamos viviendo bajo un régimen de sección desde marzo del 2022 prácticamente, ya llevamos más de dos años con este régimen de sección. Hay muchas violaciones a derechos humanos en este régimen de sección. Hay criminalización. Yo creo que superando esas debilidades o esos ataques directos que hay, una sigue creyendo en estas luchas por convicción.